Ya estamos aquí otra vez intentándolo de nuevo, queridos amigos. Bueno, vamos a ver si se oye. Dadme pistas, me he puesto otros micrófonos, otro audio, a ver si funciona mejor. Bueno, vosotros mismos me decís si se está oyendo, si se oye bien. Si no, probaremos otro sistema. Bueno, os doy la bienvenida, ahora sí, perfecto. Os doy la bienvenida, queridos amigos míos, perdón doblemente porque os he cambiado la hora de este contacto que íbamos a tener a las 6 y lo hacemos una hora más tarde o a las 11 o a la hora de México y lo hacemos una hora más tarde. Bueno, pues os mando muchos saludos y hoy vamos a hablar de fortaleza emocional y atenderé a vuestras preguntas que me podéis empezar a poner aquí a partir de ahora. Y fijaos que la fortaleza emocional, antes justo de estar con vosotros, estaba teniendo una entrevista con el programa de México de Marta de Baile. Estaba hablando con ella, como os decía, y hablábamos de un concepto fundamental en psicología que es la renuncia. Y yo le comentaba a Marta que la siguiente frase, que es uno de los pilares de la psicología cognitiva, que es el siguiente. En la renuncia está la fortaleza. Marta se ha quedado sorprendida, ha dicho, ostras, este concepto no lo había oído nunca, es muy profundo. Y yo le decía así porque, fíjate, es muy importante, porque nosotros los seres humanos nos volvemos locos por lo que yo llamo necesititis. La creencia de que necesitamos mucho para estar bien, ¿sabes? Necesitamos hacerlo todo bien, necesitamos siempre bien, necesitamos que la gente nos trate bien todo el tiempo. Necesitamos que todo salga como estaba previsto, que los trenes lleguen siempre a tiempo, que los políticos hagan su trabajo perfectamente y si no, no lo puedo soportar. Pues fíjate que eso es la necesititis, es el padre de la enfermedad emocional. Por eso, por eso la renuncia es la vía regia hacia la felicidad. Pero yo le decía a Marta, sí, pero una renuncia alegre, porque es el descubrimiento de que no necesitaba eso, que yo llevaba toda la vida pensando que necesitaba para ser feliz. Por ejemplo, esta semana he visto a una paciente mía, jovencita, que tiene 30 y pocos años, pero que se está fustigando de una manera brutal, porque me decía, pero Rafael, soy un fracaso en mi vida, porque mis amigos tienen éxito, tienen grandes carreras, y yo, pues hoy trabajo en la tienda de mis padres, y fíjate que cómo se estaba fustigando, ¿no? Ya está, ella se está diciendo en realidad, necesito tener mucho éxito en el trabajo, y si no, soy una desgraciada, un gusano de la peor especie. Y yo le intentaba expresar, es que si te dices eso, nunca vas a ser feliz. Entonces, incluso le expliqué mi propia experiencia personal, ¿no? De decir, yo, es que cuando yo era joven, y tenía más o menos 25, 26 años, me atacó la misma superexigencia. También me decía, pero con 25 años, me decía, pero bueno, soy un fracaso, mis amigos ya tienen éxito, empiezan a tener éxito laboral, y yo, no. Increíble, ¿no? Pero justo ahí tuve la suerte de conocer la terapia cognitiva, y me di cuenta que era yo que me estaba provocando todo ese estrés y toda esa tensión. Y que la clave era necesitar poco en la vida. Necesitar, yo no necesito hacer las cosas perfectas, tampoco necesito que la gente me trate bien, y tampoco necesito que el mundo sea perfecto, nunca lo será, y otras personas son felices aunque no sea perfecto. Bueno, entonces hice eso, y la verdad es que me quité toda esa presión, y fíjate, una cosa paradójica, empecé a irme bien las cosas también, porque sin presión es mucho más fácil que las cosas funcionen. Bueno, estoy viendo ya algunos de los mensajes, y fíjate, una persona me dice, voy a intentar responder este, ¿no? Me dice, mira, me han dado medicamento para la depresión, y dice, la psicología cognitiva no me ha resuelto el problema. Bueno, yo ahí, querida, y esto nos lo dice Noe, yo, Noe, te diré una cosa. Bueno, puntualmente, tomar un antidepresivo te puede ir bien, porque puede ser una ayuda que haga que ahora puedas hacer, aplicarte a la psicología cognitiva con mucha fuerza, ¿no? Por lo tanto, no te castigues a ti misma por el hecho de decir, bueno, necesito esa ayuda médica, ¿no? Bueno, no pasa nada. Es solo una ayudita. Tampoco te va a resolver todo el problema, pero sí que te va a permitir ayudar un poquito para que tú puedas hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, está bien. Muchos de los pacientes que nosotros vemos, les cuesta mucho el trabajo cognitivo, entonces nosotros mismos les recomendamos, oye, pues prueba a tomar un antidepresivo durante un tiempo limitado, durante unos seis meses, ocho meses, un año, no más, y después de ahí lo quitamos, pero sobre todo es importante hacer la terapia durante ese tiempo, ¿no? Porque lo que te va a cambiar de verdad es el cambio de tu estructura de pensamiento, ¿no? O sea que no te castigues por eso, ¿de acuerdo? Bueno, saludos a Bolivia. Tati nos saluda desde Bolivia. Saludos a Córdoba, en España, Argentina. Fenomenal. Bueno, entonces vamos a ver más preguntas. Voy a seleccionar algunas de las preguntas que me vais haciendo por aquí. Mira, una persona me dice, mi hija tiene TOC, ¿cómo puedo ayudarla? Me gusta que me hagas esta pregunta porque mi próximo libro va a estar dedicado especialmente al TOC, al trastorno obsesivo compulsivo, y a los ataques de ansiedad. Porque ese problema se resuelve los dos de la misma forma, con el mismo método, que es con el método conductual. Bueno, yo te aseguro que el trastorno obsesivo, el trastorno obsesivo compulsivo, también los ataques de ansiedad, se resuelven completamente, absolutamente, haciendo terapia conductual. Te lo aseguro, yo he trabajado, yo y mi equipo hemos trabajado con cientos de personas, con TOCs muy floridos, en muchos casos que habían empezado la niñez o la adolescencia, y se han curado perfectamente. Para hacerte un resumen muy grande de qué consiste la terapia conductual, es que la persona deja de estar sensibilizado al temor, al miedo, a la ansiedad, a esos pensamientos. Y más en concreto tendrá que hacer una terapia que nosotros llamamos conductual, o de exposición con prevención de respuesta. Tienen que exponerse a esos pensamientos que les dan miedo, por ejemplo, que si me contaminaré con gérmenes, o muchos otros pensamientos posibles que tienen los TOC, y Ingrid también nos dice que ella es obsesiva compulsiva. Bueno, pues que sepas que con la exposición a esos pensamientos, pero sin reaccionar, es lo que en poco tiempo va haciendo que disminuya ese temor a la ansiedad y desaparezcan los síntomas. Por lo tanto, adelante, puedes leer mi último libro, que hablo un poquito del tema, en mi libro nada es tan terrible, los últimos tres capítulos van dedicados a la terapia conductual, de los trastornos obsesivos, y de los trastornos de ansiedad. ¿Vale? Dice, ataques de ansiedad, Manuela me dice, ¿los ataques de ansiedad y de pánico son lo mismo? Sí, ataques de pánico y ataques de ansiedad es el mismo nombre. Y por cierto, se curan con eso mismo, con la terapia conductual. Podéis buscar por internet, ¿no? Terapia de exposición, terapia conductual. Si leéis mi último libro, no es tan terrible, allí se hablará del tema, ¿no? Muy bien, vamos a... Vale. Hay preguntas muy interesantes, ¿eh? Bueno, hay muchas preguntas muy interesantes, ¿no? Vale, vamos a esta que nos dice Maite. Maite nos dice, Rafael, a ver, Maite, ya se me ha ido lo de Maite, espera que lo voy a buscar por aquí. Maite dice, ¿cómo puedo dejar el pasado atrás? Porque yo quiero vivir el presente, quiero vivir el futuro, pero cosas que han sucedido en el pasado me han dejado como un poco traumatizada. Bueno, ahí la respuesta, chicos y chicas, es que el pasado nos afecta ¿por qué todavía hacemos una lectura tremendista de ello? Si dejamos de hacer una lectura tremendista de lo sucedido, te olvidas de él. Pasa y punto. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imagínate lo que sea, ¿no? Que te sucede. Despidieron del trabajo de malas maneras y tú todavía estás pensando aquello fue una putada, fue tremendo, o te dejó una pareja de mala manera y sigues todavía en clau en aquello que pasó. Bueno, lo que tienes que hacer es darte cuenta de que hiciste una lectura tremendista de esto y por eso lo pasaste mal. Pero si tú ahora dejases de hacer esa lectura tremendista, dejas de hacer esa lectura tremendista, ya no te va a afectar, lo puedes hacer ahora. Entonces yo diría, bueno, aquella pareja me dejó, por ejemplo, de mala manera, ¿no? Me traicionó, por ejemplo. Bueno, pero no fue tan grave. Yo lo viví como algo muy grave porque me lo dije. Pero en realidad, ¿qué me diría, por ejemplo, Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas de esa adversidad? ¿Que era el fin del mundo? ¿La guerra nuclear? No, él me diría que no. Que mientras pueda hacer cosas valiosas por mí mismo y por los demás, yo puedo ser feliz. Aún tengo brazos, en el caso de que te abandonasen de mala manera, bueno, pero yo aún tengo brazos, tengo piernas, puedo hacer cosas valiosas por mí mismo y por los demás. Por lo tanto, yo puedo ser muy feliz. Entonces, fíjate, si ahora acumulamos todos esos argumentos a favor de que lo que pasó no era muy grave, yo de repente lo voy a vivir de otra manera. Incluso el recuerdo del pasado. Y eso dejará de afectarme. Porque si las cosas, digamos que los traumas del pasado te siguen afectando, es porque tú todavía sigues pensando que aquello fue tremendo. Pero, fíjate el título de mi último libro, nada es tan terrible. La gente más fuerte y más feliz, más felices, están convencidos de que no hay nada terrible en esta vida. No, porque si lo peor que me puede pasar es morirme y eso está garantizado, no me puede pasar algo realmente malo. Yo podré ser feliz suceda lo que suceda. por lo tanto, los hechos del pasado que todavía me afectan, puedo retroceder a ellos y limpiarlos cognitivamente, limpiarlos mentalmente. Mira, María José nos dice, Rafael, solo decirte que tu libro nada es tan terrible me salvó de mi ansiedad. Eso nos lo dice María José. Este, María José, es un testimonio más de los miles o millones que hay en el mundo de personas que han superado un trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo con el método conductual. En mi, repito, en mi último libro nada es tan terrible, los últimos tres capítulos van sobre el método conductual para superar eso. Y tenéis que tener fe. Con ese método se soluciona del todo. Muchas gracias por tu mensaje y lo podéis leer. Está aquí en todos los mensajes y es un testimonio para todos. Muy bien, vamos a ver más mensajes que me explicáis. Saludos desde Monterrey. Muchos saludos. Tengo muchos amigos yo en Monterrey, por cierto, también. Ah, muy bien. Mira, hay una pregunta muy interesante también. Me dicen Rafael, Kevin, Kevin nos dice Rafael, ¿cómo hacer con las recaídas? Yo soy tartamudo y he hecho terapia conmigo mismo, he hecho terapia cognitiva y había mejorado un montón. Pero dice, ahora después de tres o cuatro meses veo que tengo recaídas. Y me dice, ¿qué puedo hacer? Pues, lo que tienes que hacer es volver a hacer el trabajo conductual porque es normal tener recaídas. Durante todo un año, durante el primer año, es normal tener recaídas de todo tipo. Pero lo que hemos de hacer, fíjate una cosa, Kevin, si lo hiciste una vez, ponerte súper fuerte a nivel mental, esa es una prueba de que lo puedes hacer. Tú eres la prueba de ti mismo. Por lo tanto, si lo hiciste una vez, vuélvelo a hacer. Vale, sucede que has tenido recaídas y lo pruebas y no te sale tan bien convencerte a ti mismo de que no hay ningún problema, de que ser tartamudo no es un problema. Bueno, pues, vuélvelo a hacer con más intensidad. Tienes que, y te aseguro que saldrás de las recaídas hasta que llegue un momento en el que ya no haya más recaídas. Pero es muy importante que cuando hacemos tanto el trabajo cognitivo como el trabajo conductual, sepamos que va a haber recaídas. Porque es que si no es imposible hacer el cambio. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa, Kevin? Que la mente recuerda, tiene el hábito de cuando era neurótica y te lo pone sobre la mesa otra vez. Por hábito, por recuerdo. Pero ahí nosotros tenemos que ser, saber que podemos volver a hacer el trabajo, que podemos y entonces a medida que volvamos a hacerlo con más fuerza, cada vez tendremos menos recaídas. Y recuerda que tu problema con la tartamudez es porque crees que ser tartamudo es muy malo, ¿no? Es el fin del mundo, la guerra nuclear es un ridículo enorme, la gente no te va a querer por ser tartamudo. Pero eso es una tontería. Todos tenemos fallos y tener fallos es bueno porque permite la colaboración con los demás, permite el amor auténtico y verdadero. Yo no quiero ser perfecto, es una locura eso. No es bueno. El primero es imposible. El segundo no es ni bueno. Por lo tanto, Kevin, sácate de la cabeza que necesitas esa perfección para ser muy feliz. No lo necesitas en absoluto, amigo mío. Venga, vamos a ir por aquí. Muy bien, vamos a ver. Hay preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué pienso de Osho? Del filósofo hindú. A ver, ¿qué más? Esta pregunta es muy larga. Si me permites, lo responderé en otro momento. Mira, Virginia también nos dice, yo también conseguí superar la ansiedad con tu primer libro. Genial. Hay muchos testimonios. Miles. Alguien me dice, Rafael, puedes, ya que en tu último libro, Nada es tan terrible, hablas muy poco de terapia conductual, son solo tres capítulos, y todavía queda para que salga tu próximo libro sobre terapia conductual para el trastorno obsesivo y los trastornos de pánico, ¿podrías recomendar otro libro? Y sí, voy a recomendar otro libro. Hay un libro que se llama en español Autoayuda para sus nervios. Autoayuda para sus nervios. Y la autora es una autora llamada que ya murió, australiana, llamada Claire Wickes. Se escribe como, en inglés, como semanas. Wick, pero con una E más. Wickes, Wickes. ¿Vale? Claire, Claire Wickes. Y el libro se llama Autoayuda para sus nervios. Los que necesitéis más información sobre la terapia conductual, para mí ese es el mejor libro que existe hasta el momento sobre ese tema. ¿Qué más? Vamos a mirar más preguntas por aquí. Voy bajando con las preguntas. Saludos a México Campeche. Saludos. A ver, ¿qué más preguntas? Muy bien. Mira, Jorge nos dice, Rafael, yo tengo una neura que es que a mis 51 años, yo tengo 50, estamos muy próximos, dices, tengo la neura de no haber conseguido objetivos en mi vida, ¿no? Yo tengo una situación económica modesta y siento que no hice lo que debía para conseguirla, ¿no? Ahora tengo 51. Mira, quítate eso de la cabeza, querido Jorge. El único objetivo decente, interesante, valioso en la vida es ser feliz y necesitar poco. Convertirte en un San Francisco de Asís. Fíjate que San Francisco de Asís decía, cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito las necesito muy poco. Yo estoy seguro que era un tipo muy fuerte y muy feliz. O sea, eso es mi objetivo en la vida, joder. No tener dinero, no tener una posición, no tener seguridad, ni siquiera estar vivo. Porque eso ¿de qué sirve? Lo único que sirve es dejar un legado de amor en la vida en cuanto pueda. Por lo tanto, me he de concentrar en eso absolutamente. De verdad, créeme, Jorge, que los bienes económicos, la seguridad, los objetivos materiales no dar a felicidad cero en absoluto. Yo he conocido infinidad de personas que han conseguido todo eso y eran exactamente igual de infelices o peor. Te lo aseguro, he conocido tantos. Eso te demuestra que lo alcanzarías pero no serías feliz. La vida no es una carrera por conseguir cosas. Nos equivocamos un montón si es eso. Pero esto que te digo ahora, que lo digo muy rápido, has de profundizar en ello hasta estar completamente seguro. Entonces, wow, tendrás un descanso interior increíble. Y además te digo una cosa, en cuanto lo hagas, paradójicamente, todo te saldrá más fácil. Incluso esos objetivos. Pero no los tienes que necesitar de verdad. Eso es un gran engaño en nuestra sociedad. Cecilia me dice, por favor, habla del tema de hoy, pero Cecilia, no sé cuál era el tema de hoy. Era un tema general, ¿no? Venga, vamos a ver qué más preguntas tienes por aquí. mira, hay mucha gente, por ejemplo, chicos, si os leéis los comentarios, que son testimonios, ¿no? Que dice que hay muchas que han logrado transformarse gracias a la psicología cognitiva, ¿no? Pues, exactamente, ¿no? Son testimonios que es bueno que los leamos porque entonces veremos que esa transformación es posible, ¿no? A ver, Nay nos dice una cosa que es interesante, ¿no? Dice que está leyendo mi segundo libro y que su padre es un ejemplo de esta filosofía cognitiva. Me alegro, amigo. ¿Qué más? Tenemos por ahí saludos desde la ciudad de México, por supuesto, amigos míos. Sabes que es una ciudad que lleva en el corazón siempre. Maite, por ejemplo, me da la razón. El dinero y las posesiones no son la felicidad, pero te lo aseguro. Hay muchos testimonios, ¿eh? Me encanta. Leedlos. Os recomiendo que leáis los testimonios a las personas que estáis empezando a trabajar con psicología cognitiva o cognitivo-conductual porque os servirán para tener confianza y hacer el trabajo con fuerza, ¿no? Vale, me preguntan, por ejemplo, ¿crees, Rafael, que el yoga y su filosofía pueden ayudar? Sí, sí, porque si tú lees la filosofía que hay detrás del yoga es muy parecida a la psicología cognitiva. También te va a decir que necesitas muy poco para ser feliz, que no necesitas ser perfecto, que la felicidad está en tu interior. Dice, si tenés la oportunidad de leer libros sobre la filosofía del yoga, realmente es también filosofía hinduista, muy parecido a la filosofía budista y, por lo tanto, muy parecido a la psicología cognitiva. Por lo tanto, sí que os recomiendo el yoga y la psicología cognitiva. Alguien, bueno, alguien dice, Nuria Bernal dice, Rafael, ¿puedes hablarme del pánico asfixiarse? Mi hermana lleva 20 años sufriendo esto. Nubia, perdón, no Nuria, Nubia. Nubia, te diré que esto son ataques de ansiedad, es lo mismo. Y eso se va con terapia conductual, con exposición, con prevención de respuesta. Es igual, y te digo que tu hermana igual, ahí le convendría hacer una terapia porque cuando estás muy anclado en una cosa como el pánico durante tantos años, a lo mejor te cuesta hacer la terapia sola por tu cuenta. Pero ahí te recomiendo que lea también este libro que acabo que he recomendado hoy, de terapia conductual, que es autoayuda para sus nervios de la gran, de la maravillosa Claire Wicks o Claire Wikis, una de las mejores terapeutas de la historia. A ver, saludos desde Noruega, Alicia, saludos a Noruega, saludos a Brasil también. Mira, Maribel también nos está diciendo, Maribel nos da otro testimonio, dice que ella también se curó de la ansiedad totalmente, ¿no? Y muy bien, pues es otro testimonio, Tenéis que tener confianza en el método conductual. ¿Qué más? Bueno, alguien dice, ¿cómo convenzo a mi hijo de la terapia cognitiva sin agobiarle? Bueno, eso yo recomiendo muchas veces a la gente que le pongáis algún vídeo, ¿no? En YouTube hay muchos vídeos míos, ¿no? Hay más de 150 vídeos de cuando participaba en el programa de televisión española para todos dados. Entonces, son vídeos que duran entre 10 y 15 minutos. Entonces, es bueno colocarle, hacerle ver al chaval, bueno, es solo 10 minutos, un cuarto de hora, algún vídeo mío, ¿no? Entonces, como a ellos la información les va a entrar más rápidamente, ¿no? Si les gusta, es posible que luego se anime a leer algún libro mío, ¿no? Entonces, eso a veces funciona, ¿no? Muy bien, vamos a ver más preguntas. Abrazos a Toronto. Vale, dice, una persona nos dice, le he cogido miedo al COVID y no quiero salir de casa. Esto está sucediendo mucho, ¿no? Últimamente. Bueno, ahí me gustaría deciros una frase que es de Benjamin Franklin, ¿vale? del estadista, filósofo, político, inventor también. Benjamin Franklin dijo la siguiente frase. Dijo, es una frase que hay que estudiarla bien, ¿eh? Dice, la persona que renuncie a su libertad por seguridad, por buscar seguridad, no se merece ni seguridad ni libertad. Vale, yo creo que esta frase la podríamos decir de otra manera en psicología cognitiva. Podríamos decir, la persona que desee demasiada seguridad va a ser infeliz porque un poco de seguridad está bien en la vida, pero demasiada seguridad no. Entonces, ¿ahora qué está sucediendo con el COVID, no? Pues bueno, hay cierta inseguridad y podemos tomar las medidas que nos proponen los gobiernos para protegernos. Está muy bien hacerlo, pero aún así no tendremos la seguridad completa de que no nos vayamos a infectar y a morir. Pero eso lo tienes que tolerar. Tienes que abrirte a eso. No necesito seguridad completa para ser feliz porque si no es imposible, no podría ser feliz. Y últimamente he puesto el ejemplo siguiente, ¿no? En España se dan todos los años 2.000 muertos entre 2.000 y 3.000 muertos en carretera, en accidentes de carretera todos los años. Y bueno, nosotros podríamos hacer muchas cosas con respecto a eso. Por ejemplo, podríamos limitar la velocidad máxima a, en España actualmente son 120 km por hora, lo podríamos limitar a 90. Y habría muchos menos muertos en carretera porque si vas a 90, bueno, vas más despacio, puedes tener un accidente, pero no te mueres tan fácilmente. Oye, pero todavía mejor, podríamos limitar la velocidad a 60 km por hora y habría muchos menos muertos por accidente, incluso más. Podríamos limitar la velocidad en todas las carreteras españolas a 30 km por hora. Entonces, no habría ningún muerto porque si a 30 km por hora chocas, no te vas a morir. Pero, ¿lo haríais vosotros? Yo no. Porque tú imagínate irme de aquí a los Pirineos, a las montañas, que tardo dos horas en llegar yendo a 30 km por hora. Dios mío. Es decir, claro que podría encerrarme siempre en casa, todos, ¿no? Mirando la pared y no tendría ningún accidente, no me pasaría nada, pero eso no es vida. Entonces, fijaos que la vida, la vida es fulgurante, la vida es incertidumbre, la vida es vida y muerte. Pero es una gran vida esa. Por lo tanto, yo no quiero seguridad completa porque la seguridad completa me haría, sería una muerte en vida. Sería peor todavía. Yo quiero vivir de manera fulgurante y lo que tenga que vivir, vivo. Y cuando tenga que morir, no depende de mí, depende de muchos factores. Pero voy a disfrutar de la vida. Y claro que puedo morir en cualquier momento. Bueno, lo acepto porque no necesito, o sea, una vida larga es una vida feliz. No, depende, puede no serlo. Por lo tanto, tenemos que prescindir de tanta necesidad de seguridad y por lo tanto, mi consejo es seguir las normas que nos dan los gobiernos en cada momento y ya está. Y salir y tener una gran vida y disfrutar. Y si me muero, me muero. Es normal. Puedes decir que a ti mismo lo que yo me digo yo tengo 50 años en la actualidad y he vivido lo suficiente. Más que suficiente. Ya me puedo morir en cualquier momento. No me importa. La muerte es normal, la muerte es buena. Es lo que hay. Muchas gracias, chicos, por tantas preguntas. Vamos a ver, saludos desde Perú. Saludos a Perú. Es un país que tengo muchas ganas de visitar y que todavía no he estado nunca. A mí Latinoamérica me encanta. Recomiendo a todo el mundo que viajéis a Latinoamérica porque es una mezcla maravillosa de países con una calidad humana increíble. ¿Qué más? Hay muchos testimonios. Saludos a Bogotá. Saludos a Málaga. Málaga también es una ciudad que voy muchas veces además. Tengo muchos amigos en Málaga y me encanta Málaga. Málaga está en el sur de España, en Andalucía. Es una ciudad preciosa. Por ejemplo, saludo a mis amigos de la clínica Celumet. La clínica Celumet es una clínica que estoy colaborando con ellos en investigación de terapias que van bien para reforzar el sistema nervioso y está en Puerto Banos, muy cerca de Málaga. Bueno, vamos a ver qué más preguntas me hacéis. Vamos a escoger alguna pregunta. ¿Cuándo vienes a Colombia? Me pregunta Cecilia. Restrepo. Iba a ir a Colombia este septiembre para dar una conferencia pero igual se pospone y lo haremos más adelante. Espero ir muy pronto a Colombia porque también es una ciudad que me encanta. Es un país que me encanta. Saludos a Inglaterra también. Un país donde yo estudié y pasé un año de mi vida y al que también siendo jovencito y al que tengo mucho cariño. A ver qué más preguntas tenemos por aquí. Bueno, Nuria nos dice que es muy perfeccionista. Dice, si estoy en un lugar pienso que estaría mejor en otro lugar. Etcétera. Bueno, el perfeccionismo está la base de las neuras y de la infelicidad. Bueno, ahí tienes que entender que incluso un ejercicio que va muy bien es aplicarte dosis de imperfección en tu día a día y ver que puedes prescindir de tanto desaperfeccionismo y ser muy feliz. Por ejemplo, en uno de mis libros yo hablaba de las medallas de la imperfección y consistía, era un ejercicio que consiste en que cuando cometas un error, por ejemplo, te pongas una medalla y digas, vale, he cometido este error y ha habido estas consecuencias, pero yo puedo ser feliz igualmente. Me siento orgulloso de cometer errores y sin embargo, ser feliz. Renunciar a aquello que tengo que renunciar porque he cometido ese error y ser muy feliz y seguir siendo muy feliz. Entonces, cuando hacemos esto, te sientes incluso orgulloso de la imperfección y de que tú estás muy por encima de todo eso, que tienes un sistema de valores a prueba de bomba. Pero tenemos que llegar incluso al extremo de sentirnos orgullosos de ser imperfectos, de cometer errores, de navegar maravillosamente en la imperfección. Además, fíjate que la belleza de la vida está en la interfección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las cosas muy perfectas o artificialmente perfectas en realidad son feas. Por ejemplo, la belleza tipo Barbie, tipo muñeca, eso es aburrido y feo. En cambio, fíjate que las perlas o los diamantes más hermosos son los que son tienen algo diferente. En realidad, en la imperfección está toda la belleza, están los matices, está la vida, está la sabiduría, está la cooperación. Yo, hace muchos años que trabajé para quitarme de la cabeza esa idea de que la perfección es buena, si pudiera existir. Primero, que no puede existir. Segundo, que es aburrida. Tercera, que es artificial. Es incluso hasta fea. Entonces, no la quiero ya. Yo prefiero a la gente con imperfecciones, prefiero a la gente maravillosamente humana y cooperativa, pero con todos esos matices que le puede dar el amor. Incluso, ni hasta la belleza como la hemos entendido siempre en las personas, rubia, delgada, eso me aburre increíblemente. Es algo que no me atrae en absoluto. Y eso ha aplicado a todo. Ha aplicado a vivir en un entorno totalmente cómodo. Qué aburrimiento. Vivir con todas las facilidades y seguridades. Dios mío, ¿por qué quiero eso? Ahora recuerdo que en uno de mis libros hablaba de la mentalidad, de la actitud del viajero. del gran viajero. Los grandes viajeros tienen una gran mentalidad y ellos van por el mundo y el gran viajero que va con una mochila viajando meses y meses por el mundo, no le importa que sucedan cosas, adversidades. Le detiene la policía. Yo, por ejemplo, conozco un gran amigo mío que es un gran viajero y, por ejemplo, en uno de sus grandes viajes hace, pero en los años, porque es mayor CTL, en los años 70 en Afganistán le detuvo la policía islámica que había en aquel momento y por error lo metieron en la cárcel creo que estuvo un mes y él fue súper feliz con la experiencia allí siempre la cuenta su experiencia en una cárcel afgana las cosas que aprendió aprovechó para aprender el idioma para comunicarse en su diario explicaba toda su aventura. Fíjate, podríamos decir, ostras, qué incómodo, qué locura estar en una cárcel en un país extranjero. Pues, este amigo mío que se llama Miguel, gran viajero, y en todos esos viajes no le importa que le sucedan adversidades, no necesita perfección para ser feliz, pero está muy convencido de eso, y todos podemos adquirir esa mentalidad y él, te digo que Miguel es una de las personas más felices que conozco, y no necesita casi nada para ser feliz, no necesita bienes materiales, necesita disfrutar de la vida. Eso lo podemos hacer siempre y os animo a que lo hagan. Bueno, vamos a ver más, voy a atender a más preguntas. Vamos a ver. Bueno, Ingrid me pregunta ¿qué recomiendas para la subrecuperación de los trastornos alimenticios, como la anorexia, la bulimia? Dice, yo estoy ahora en recuperación, pero ya llevo como 16 años con esto. Pues yo le decía, Ingrid, el tema de los trastornos alimentarios, hay una parte muy importante que tiene que ver con lo que hemos hablado, con la belleza física, es la idea de pensar que, hay varios temas con los trastornos alimenticios, dependiendo de qué trastorno, por ejemplo, la anorexia, la anorexia, las chicas piensan que necesitan belleza física a través de la delgadez, pero en el fondo es belleza física, entonces se han de sacar la idea de la cabeza de que la belleza física da algo de felicidad, no da nada, nada de felicidad, lo único que da la felicidad es necesitar poco, no quejarse y valorar lo que te rodea, a la mierda con esa idea que nos han transmitido de que la belleza aporta lo más mínimo, es un juego, un jueguito que bueno, podemos jugar a él, pero para entretenernos, pero no aporta nada, ser feo es maravilloso, porque todos somos guapos y feos al mismo tiempo, además no existe ni el concepto de sermo, entonces esa es una parte muy importante que tienen las anoréxicas, que no lo reconocen muchas veces ellas mismas, pero está en el fondo del asunto, y luego con la bulimia sí que ocurre que creen que la comida, comer, quizás desaforadamente, da la felicidad, y eso es un placer muy momentáneo, muy absurdo, el gran placer de la vida, lo repito, está en no quejarse y valorar lo que poseemos, lo que tenemos, entonces han de cortar las bulímicas con ese hábito de encontrar placer en la comida, bueno, ahí no está la verdadera felicidad, lo podemos hacer, podemos comer y experimentar placer, pero no es la felicidad, solamente un jueguín, está bien, es algo que podemos hacer y está muy bien, pero la gran felicidad me da dar cuenta que está en otro lado, está en no quejarme y valorar lo que me rodea, entonces, si nos concentramos en esto, rechazaremos la comida como fuente tan importante de placer o de felicidad, no lo es, no lo es en absoluto, bueno, ¿qué más? tenemos más, pero nos saludan desde Londres, Laura, García, te devuelvo el saludo, alguien me dice, Carmen, nos dice, tienes que conocer mi historia, tengo 50 años y ya he conocido la dureza de la vida, pero he aprendido de ello, ya no me pregunto el por qué, vivo el presente y ayudo a quien puedo, me encantan tus libros, pues Carmen, mira, Carmen, si quieres, escríbeme al Instagram, que es algo que leo un poquito más y me explicas más detalles de tu historia y así igual la podremos poner también de testimonio en un momento dado, Carmen, me escribes por Instagram y me escribes un mensaje y ya me explicas tu experiencia tan interesante, ¿qué más? Marla, Marla hace una pregunta que está muy bien, que dice, ¿qué puedo hacer para no sentir rencor? No sentir rencor, ¿eh? Me lo apunto, y ahora atenderemos esta pregunta, no sentir rencor. Antes voy a saludar un poquito a los que nos escribís, escribís, saludos a Basilis, a Tanasakos, desde Grecia, saludo a Basilis, Grecia es un país que no he estado nunca tampoco, tengo muchas ganas de visitar. Luciana nos saluda desde Brasil, otro país en el cual no he estado y espero algún día también visitar. Bueno, pues voy a, a responder a esta pregunta. Vale. Ok. Alguien dice, nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo dejar de sentir rencor? Vale, eso es bastante fácil. Porque lo que tenemos que hacer es reflexionar en profundidad y darnos cuenta que en realidad esa persona prácticamente no nos había hecho nada. Prácticamente nada. nosotros sentimos rencor porque pensamos que lo que nos ha hecho determinada persona es terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear y por eso siento rencor. por ejemplo, por ejemplo, mi hermano, a lo mejor imagínate que un hermano tuyo, que mi hermano, me robó dinero de una herencia, por ejemplo, y yo siento un gran rencor por él, por lo que hizo, como fue capaz de traicionar a su hermano. Bueno, la manera que lo que tienes que pensar y mi consejo es que pienses que eso es una cosa muy menor, es una niñería. ¿Qué es el dinero? Robó dinero ¿y qué? ¿Qué es el dinero? Yo no necesito el dinero para ser feliz. Por lo tanto, lo que me hizo no me tiene por qué afectar. Me afectó en su día, ¿vale? Porque me lo tomé así, de esa manera, tremendista. Pero, en realidad, yo puedo seguir amando a mi hermano. Luego hay otro concepto que es, que en psicología llamamos aceptación incondicional de los demás. Y es que sabemos que todo el mundo es maravilloso por naturaleza. ¿Vale? Es posible que a lo largo de nuestra infancia y nuestra juventud nos volvemos locos y entonces, bueno, pues, la armamos y ya no somos personas amorosas y maravillosas, sino personas locuelas que roban, que hacen tonterías. Bueno, pero en el fondo somos ese niño de cuatro años que lo que queríamos en nuestra vida ser felices, jugar y hacer felices a los demás. Seguimos siendo ese niño maravilloso. Entonces, lo que hemos de hacer desde esa perspectiva es entender que mi hermano sigue siendo esa persona maravillosa. Entonces, despliego hacia él aceptación incondicional absoluta. A ver, podemos separarnos de las personas que están muy locuelas porque me va a seguir robando, entonces, bueno, me aparco un poquito, ¿no? No pongo en riesgo ese dinero, por ejemplo, pero lo voy a amar igual. Lo puedo amar en la distancia o lo puedo amar esquivando esa problemática que tiene. Pero fíjate que entonces el rencor ya no existe. No tengo rencor porque no hay nada de lo que enjalarme con nadie, porque nadie me puede hacer daño. Eso es algo que, por ejemplo, te diría Seneca, ¿no? Seneca en sus escritos lo decía muchas veces, nadie te puede hacer daño si tú necesitas muy poco y entonces para ti serán tonterías lo que puedan hacer de malo los demás. Tú vas a seguir siendo feliz. Entonces, no generas rencor porque dices, bueno, alguien me robó, bueno, yo necesito el dinero para ser feliz. Él es buena persona pero un poco lo cuela. y así con todo. esto es lo que es de trabajar, ¿no? El tema de la aceptación incondicional de los demás, un tema que a veces es difícil, puedes leer a Gandhi, Gandhi habló mucho de la aceptación incondicional de los demás, Mahatma Gandhi, Mohandas Gandhi, se otoró un hombre de él, tiene un libro, él solo publicó un libro que se llama Autobiografía y que os lo recomiendo, está muy bien, para aprender aceptación incondicional de los demás. Muy bien, saludos a Lima, Javier, te saludo, saludos a Mataró. Alguien me pregunta que cuándo es, que cuál es mi Instagram, tengo que mirarlo, porque creo que mi Instagram es santandreurrafael, si alguien me quiere escribir allí y preguntar algo, eso lo vi, no un poquito más. entonces mi Instagram es santandreurrafael. Muy bien, vamos a ver por aquí más preguntas, saludos a Francia, saludos desde Argentina, desde Uruguay, me dicen que cuándo volveré a Uruguay. Hombre, pues me encantaría porque estuve en Montevideo y me encantó, pero hace muchos años, no tengo planes todavía de ir a Uruguay. a ver, ¿qué me dice? Mira, alguien me dice que hace, Cintia me dice que hace años entré en depresión porque tuve una enfermedad autoinmune y lo pasé muy mal, pensaba que me moría y estaba muy deprimida, pero vio un programa mío de los de la 2 y empezó a salir de su depresión y hasta el momento, pues, otro testimonio. Belén, por ejemplo, dice que todo el mundo es maravilloso por naturaleza y dice ni de coña. Bueno, piensa que la filosofía de la aceptación incondicional de los demás solo te va a beneficiar o fundamentalmente te va a beneficiar a ti. Abre tu mente. Ahí te recomiendo que leas a Gandhi una vez más. Bueno, saludos desde Madrid. Saludos a Madrid. Yo vivo en Barcelona, chicos, pero muchas veces voy a Madrid porque tenemos un equipo de psicólogos en la clínica también en Madrid. Alguien dice Belén me pregunta ¿cómo puedo dejar estar a la defensiva con mi prima que tiene mi misma edad pero que siempre se ha creído mejor que yo? Y todo lo que me dice claro, me lo toma malas. Pues Belén, la solución es que tú aceptes un concepto que explico en uno de mis libros que el concepto lo llamo como bajar abajo para subir a lo más alto. Y el concepto está en que tú hagas la siguiente reflexión. ¿Vale? Si yo realmente fuese inferior a mi prima ¿podría ser feliz? La respuesta obligatoria es sí. Porque la felicidad no está en ser mucho. La felicidad está en necesitar poco. Y tampoco necesito ser inteligente. No necesito ser eficaz. No necesito ser guapo para ser increíblemente valioso y feliz. necesito amar. Amar la vida, no quejarme, amar a los demás. Entonces, si yo fuese inferior a mi prima podría ser increíblemente feliz. Si yo, por ejemplo, fuese síndrome de Down, ¿podría ser feliz? Por supuesto. Los síndrome de Down son personas maravillosas precisamente porque tienen una gran capacidad de amar a los demás. Por lo tanto, me haría el presidente de los síndrome de Down de España y viajaría para demostrar a todo el mundo que somos personas maravillosas. Y estaría súper orgulloso y sería una persona súper importante para mí, para los que me rodean y para el mundo. Entonces, podría ser súper feliz. Mira, Belén, el futuro, los héroes del futuro son los que sepan bajar abajo. no necesitar ser, pues yo soy tonto, feo, ineficaz, pero súper feliz. Porque no necesito todo eso para ser feliz. Nos ha metido en la cabeza que sí, que hemos de ser inteligentes, hemos de estar delgados, hemos de tener muchos amigos, hemos de ser muy eficaces y si no es un desastre. ¿Y dónde queda el amor? Eso es mentira. Entonces, tienes que creer que, bueno, mi prima me trata de tonta. ¿Y si lo fuese? Yo podría ser muy feliz, no me importa, porque la gran cualidad está en mi capacidad de amar. Entonces, se te pasará todo ese problema. Y dirás, bueno, mi prima se cree más. Bueno, está un poco locuela, porque eso no me da la felicidad. Pero si me la voy a amar igual, porque yo no necesito que me considere mi prima como un igual, pues que me considere menos. Si, siendo menos, sería maravillosa, sería increíblemente feliz. no sé si me explico. Chicos, resulta como a veces difícil explicar conceptos que ya sabéis muchos de vosotros que son muy complejos, ¿no? Son muy profundos en pocas palabras, ¿verdad? Pero bueno, espero que sirva. Bueno, voy a ir por aquí. ¿Qué dice por aquí? Saludos a México una vez más, a Ciudad de México. A ver. Mira, Elena dice una cosa muy buena respondiendo a Pilar. A ver si lo veo y lo voy a repetir aquí porque lo dice muy bien. Dice, dice, los defectos son solo bajo tu punto de vista. Pero, es un defecto que solo ves tú. Dice, descubre que los defectos no existen. Me encanta. Bueno, parece que hay problemas para reproducir el vídeo. Me dicen por aquí. Bueno, a ver si vuelve. Saraday, por ejemplo, dice, hablando de esto que estábamos hablando ahora, dice, pero Rafael, ¿dónde está tu dignidad? La dignidad está en nuestra capacidad de amar. No está en cómo nos tratan los demás. Hemos de estar por encima de cómo nos tratan los demás. Eso es muy importante. No sé, chicos, si se está viendo el vídeo porque me dice aquí en Facebook que tienen problemas para reproducir el vídeo. No sé si me estáis viendo. Ahora me lo comentáis. Es que Carol dice, por ejemplo, es que no hay que necesitar la dignidad. Bueno, yo creo que la dignidad está bien, pero mi dignidad, ¿qué es mi dignidad? Mi dignidad es si yo amo la vida, si estoy de acuerdo con mi diario mental, pero mi dignidad, yo creo que todo el mundo es digno y maravilloso. Es verdad, la dignidad no existe porque todo el mundo es igual de digno y maravilloso. Eso, fíjate que es un concepto que leeréis en Gandhi. Por eso os recomiendo mucho que leáis a Gandhi su autobiografía. Bueno, no sé si me estáis viendo por el vídeo porque me está diciendo aquí el Facebook que tiene problemas con el vídeo. Si alguien me está viendo y escuchando por aquí, me decís si se está viendo el vídeo, ¿no? Ok. Saludos a Uruguay una vez más, Malen. Bueno, me preguntan cuándo saldrá mi próximo libro también. Bueno, mi próximo libro saldrá dentro de, yo creo que un año. Ya estoy escribiendo dos libros al mismo tiempo y gracias, me dicen que sí se ve. Perfecto. Pues estoy escribiendo dos libros al mismo tiempo pero estoy acabándolos ahora y entre que los entregas a la editorial los ponen en el mercado tarda un año. Entonces, un libro es sobre psicología conductual para superar el trastorno obsesivo y los ataques de pánico y otro es un libro de psicología cognitiva como los que vengo escribiendo en los últimos años. Y... Ahí está. Muy bien, pues... ¿Qué más? Me dicen Rafael, ¿cada cuánto haces lives? Bueno, a veces hago... Últimamente estoy haciendo prácticamente uno a la semana, ¿no? La semana que viene haré uno aquí desde España con Dani Mateo desde su Instagram y lo grabaremos el jueves que viene y a partir del jueves o el viernes estará colgado en su Instagram. Bueno, amigo, ya vamos a ir vamos a ir acabando con con el Instagram estoy viendo si hay alguna pregunta más que responder para acabar pero vamos a responder a una última pregunta. venga voy a escoger las preguntas que me hagáis a partir de ahora responderé una última. Sí, me preguntan si se va a quedar grabados y sí, este se quedará grabado porque le daré a finalizar y grabar por lo tanto lo podréis ver y escuchar después. Saludos a Lima también. Mira, hay una persona Leti Lazcano que nos dice que me gusta mucho su comentario dice he aprendido que no hay personas malas todos nacemos buenos y aprendemos a hacer cosas que no están bien pero es un aprendizaje un mal aprendizaje dice ¿qué más dice Leti? Dice a mí la psicología cognitiva y este tipo de pensamiento me ha funcionado de manera maravillosa. Una vez más os animo a que leáis a Gandhi para aprender para aprender aceptación y condicional de los demás. Yo desde que en mi vida personal intento aplicar la aceptación y condicional a tope os digo que ha mejorado muchísimo porque ya no siento rencor por nadie sino lo que siento es amor incluso por las personas que me pueden hacer cosas que no son tan cómodas en un momento dado pero son personas simplemente locuelas que se equivocan en el fondo son maravillosas me puedo proteger de ellos y no verlos tanto pero en la distancia les amo y eso hace que mi corazón pues esté mucho más sereno y tranquilo. Voy a responder la última pregunta que es de Andrea que dice qué hacer de tu vida si te dejan de un día para otro pues te voy a responder los que hayan leído más mis libros y sean más fans de la psicología cognitiva van a saber lo que voy a decir te voy a decir querida amiga Leti que qué hacer ser feliz porque darte cuenta de que nunca has necesitado una pareja para ser inmensamente feliz la mayor mira monjes y monjas de todas las religiones nunca han tenido pareja ni la quieren tener y son inmensamente felices es mentira que se necesita pareja para ser feliz es una gran mentira de nuestra sociedad si la tienes está bien disfrútala pero si no la tienes tienes mil otras cosas maravillosas que disfrutar no pierdas el tiempo con ese pensamiento de que necesitas pareja para ser feliz solo sientes eso porque te lo dices porque te has creído esa idea abre tu mente y siéntete afortunada porque tienes brazos tienes piernas y puedes ser inmensamente feliz ya haciendo cosas valiosas por ti misma y por los demás disfruta increíblemente de cada cosa que tienes a tu alcance incluso creando una bola de nieve de amor y satisfacción en tu vida porque si como se crea esa bola de nieve de amor y satisfacción pues aprovechando cada pequeña oportunidad cada tarea para disfrutarla y entonces nos daremos cuenta cuánto puedo disfrutar de mi pequeño de mi trabajo cuánto puedo disfrutar de cuidar mi cuerpo cuánto puedo disfrutar de amar a mi familia de mis amigos de apreciar la naturaleza de cada cosa de ocio que hago entonces claro ves que hay un montón de oportunidades de ser inmensamente feliz y si lo practicamos se crea una bola de nieve que me va a hacer muy feliz bueno chicos yo creo que hasta aquí el mismo facebook ya me está echando de aquí bueno ha sido un placer estar aquí con todos vosotros la semana que viene estaré a partir del jueves haré un instagram o sea en instagram habrá un vídeo colgado mío a partir del mediodía con dan y mateo que hablaremos de muchos temas pero no es un live estará colgado en el instagram de dan y mateo lo anunciaré en instagram también bueno ha sido un placer estar con todos vosotros y nos vemos en otra ocasión os mando un super beso a todos los que me estáis escuchando desde méxico desde españa o desde cualquier sitio del mundo que ya habéis tenido este ratito para estar conmigo ahora voy a finalizar el vídeo y colgarlo aquí y para que lo podáis ver en cualquier momento beso muy grande chicos adiós 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 adiós